¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca. A la solicitud de un par de suscriptores del canal, voy a hacer una revisión de este equipo. Esta revisión fue solicitada cuando estuve revisando este otro equipo. Este es el Maxpedition Fatty y este es el Maxpedition EDC. La única diferencia es que este es mucho más ancho que el EDC, pero la idea general es la misma, solo que es más pequeño en cuanto al ancho. Tiene una malla aquí con un vectro que permite o evita que las cosas que guardo acá se salgan. Tiene un hook en loop aquí para colocar o customizar con el parche que gusten. Voy a dejar un link en la descripción del video donde pueden pillar parches también. Y al igual que el otro está hecho con cordura, fabricado por cordura, no como los chinos que son tipo cordura, pero no son fabricados por cordura. Aunque son igual de resistentes, vuelvo a repetir, no es necesario que compren esta marca. Voy a dejar un link en la descripción del video para que se suscriban al email list, porque a veces llegan ofertas. Por este lado, eso es lo que tiene. Por el otro lado, tiene sistema MOLLE para firmarlo alguna mochila u otro sistema que tengan con este sistema MOLLE. Yo utilizo el sistema MOLLE bastante, detrás del asiento, del respaldo, del piloto, tengo un sistema MOLLE donde voy sacando y poniendo cosas dependiendo de si es que voy a pescar, a disparar con el rifle. Tiene al igual que el FATI una huinchaca y un cierre IKK con tirantes de Paracord 550. Voy a dejar un link en la descripción donde explico lo que es el Paracord 550. Y este kit tiene mucho de EDC, EDC es Everyday Carry. Son artículos que me sirven en todo momento, algún tipo, me prestan algún tipo de ayuda. Entonces voy a repasar más o menos que tiene. Es plano a ambos lados, a ambos lados tiene un bolsillo que llega hasta abajo. En un solo lado tiene un lugar donde puedo afirmar algo, normalmente un llavero. Pero en este caso tengo una lupa, voy a dejar el link en la descripción a todas estas cosas si me acuerdo. Y si es que hay algo particular me pueden hacer la pregunta aquí en la sección de comentarios. Y en este otro lado tiene un loop en donde puedo colocar alguna cosa, en este caso no lo tengo con nada. Comentar que aquí en la parte frontal del bolsillo es simétrico y a ambos lados tiene una huincha gruesa elasticada con una huincha elástica menor pero con orificios más pequeños. Me explico. Por ejemplo en este sector tengo una barra, una multi herramienta, una Leverman Pinaña 2. Que por aquí abajo me cabe muy bien en este elástico pero aquí arriba este elástico es muy pequeño. En este elástico de aquí arriba caen cosas como por ejemplo, en este caso tengo una barra diamantada para afilar y me sirve para afilar cuchillos. Esta parte redonda de acá o cónica me sirve para afilar cuchillos dentados y esta parte con el sacado aquí me sirve para afilar anzuelos. Y se guarda cómodamente y como pueden ver en este sector cae muy bien. Aquí en este caso lo tengo acá abajo porque tiene un conector. Acá tengo una copia de un Exotac, pero es una barra de chifpas o ferrocerio, cae muy bien ahí. Tengo un lápiz, en este caso es un lápiz Space Pen. La ventaja es que se puede escribir en cualquier dirección, no molesta o no incomoda para escribir. Puede escribir debajo del agua y adelantarles aquí atrás. Ando con una nota Writing the Rain que me permite escribir aunque esté o esté lloviendo o pase lo que pase. Aquí tengo notas por ejemplo de la última vez que fui a ver un repetidor del Radio Club de Chupicamata donde estuvimos tirando unos números. Como me gustan los cuchillos, obviamente aquí tengo un cuchillo. Este cuchillo es un Gerber, el acero es pésimo, pero me puede sacar de cualquier situación. Finalmente en esta parte de atrás tengo un par de cosas importantes con duct tape en rollos y algo para afilar con una piedra lisa y una piedra gruesa. Esto es Spyderco, lo pueden pillar en Ebay. Las herramientas de afilado que normalmente uso, que es el KME, es demasiado grande y voluminoso para terreno, pero con esa piedra Spyderco me defiendo perfectamente. Esto lo vamos a sacar y lo vamos a dejar porque como no es suficiente. Bueno, a este lado es lo mismo, misma idea, no les voy a mostrar todo, pero sí les puedo mencionar que aquí esto rojo es un alfiler, un Sharpie, un lápiz normal. Este es un desatornillador Stanley, que en ambos extremos tiene puntas intercambiables. Paleta y cruz, aquí tengo esto, lo pillé en una ferretería chilena, que la ventaja es que tiene no solamente paleta y cruz, sino que son más de precisión. Y tiene torx, y el torx me sirve para hacerle mantención a los cuchillos. Y finalmente una linterna, aquí tengo un elástico extra, esto es de una cámara de bicicleta, nunca están de más. Y esto utiliza una pila AA, no tiene muchos lúmenes, son como 110 lúmenes, pero al ser pequeño uno la puede firmar en la boca. Este clip es doble, se puede poner en el jockey, es bastante útil. Y además de la libreta que les mostré, tengo una lupa extra, y tengo paracord, pero en este caso este paracord soporta 68 kilos. Este es un paracord, en vez de ser un paracord 550, es un paracord 150. Pero es paracord al fin y al cabo, sirve para sacar de situaciones complicadas, además que lo plomo que se ve aquí en el paracord es reflectante, por lo tanto en la noche es visible contra la iluminación de un vehículo o algo similar. Como pueden ver, con esto lo guardo donde vaya, lo meto en la mochila y tengo lo necesario para, si tengo que cortar algo, escribir, tomar notas, sacar filo, hacer fogata, abrir o desatornillar alguna cosa. No tengo un alicate, pero esta herramienta, este previo es piraña de Leatherman, es muy bueno. Tengo lupa, tengo con qué escribir, con qué desarmar cosas, con qué dejar notas y con qué amarrar. Mencioné que tengo con qué afilar. Bueno, eso era, espero que la persona que me hizo la solicitud haya quedado conforme. Gracias por dejar sus comentarios, gracias por dejar sus solicitudes. Me pueden pillar acá en Facebook, en Instagram, en Twitter. Si les gustó este video denle like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.